Pues muy buenas tardes, soy Traxium y sed bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de Crusader Kings 3. Ahora vamos a hablar de qué va este vídeo. Pero antes de nada deciros que han comenzado las ofertas en la web de Paradox. Y bueno, tengo un link afiliado en la descripción, así que si queréis echar una mano y comprar algún DLC de oferta o algún juego de oferta, pues esa opción que tenéis por ahí. En fin, han sacado Paradox un vídeo resumiendo los cuatro primeros diarios de desarrollo de Crusader Kings 3 que han salido este mes. Así que he pensado, bueno, ¿por qué no lo vemos? Comentamos un poco esos cuatro primeros diarios de desarrollo y resumo un poco también el quinto, que ellos no lo comentan. El quinto probablemente lo hacen para el segundo vídeo, ¿no? Y han llamado a esta actualización de noviembre. En verdad, como digo, en noviembre salieron cinco diarios de desarrollo, aquí solo cubren cuatro. Pero bueno, vamos a ir viéndolo y a ver qué tal, ¿vale? Hay nuevas imágenes del juego. Se enseñan algunas cosillas y tal. Ahí está. Y eso que básicamente nos van informando de un poco, de forma general, de que habla cada uno de los diarios de desarrollo, ¿vale? Como digo, no va tan en profundidad como cada uno de los vídeos que hemos hecho. Así que bueno, siempre tenéis los vídeos en la descripción, hay una lista de reproducción con los diarios de desarrollo del CK3. Así que sí que es lo que tenéis por ahí. El primer diario de desarrollo nos habló de las dinastías, un sistema nuevo superimportante. Bueno, recordad que ahora hay casas dinásticas y hay casas cadetes, ¿vale? Luego hay un dinasta, que es como el jefe, el padre de la familia, el padrino, el que manda, el que hereda, el que deshereda, el que dice quién es bastardo, quién no, en la familia. Y que bueno, al igual que en juegos previos vas a tener que expandir tu dinastía todo lo que puedas, porque con ello ganarás... Uy, se me ha ido el internet, maravilloso. Digo que con ello ganarás renombre y eso te permite acceder a cosas muy muy chachis. Sobre todo de la mano, ¿no? De eso, de mejoras que tienes disponibles, ¿no? ¿Esto funciona o no funciona? Que bonito se ve el mapa, ¿eh? Si os fijáis, ondean las banderas, eso mola mucho. Ahí está ganarás renombre y eso te permite acceder a mejoras globales que ya vimos en el respectivo diario de desarrollo. Cuanto más expandas tu dinastía por el mundo, pues más son hombreganas. Qué bonito se ve el mapa. Ahí están los legados de la dinastía. Lo vamos a ir desbloqueando. No sé qué pensar de ese hombre. Que ha salido. Si quieres hacer leyes lo vas a tener más sencillo. Si quieres hacer la guerra lo vas a tener más sencillo. Todo con los legados. Ya veis que lo que menciono en sí es poquita cosa, ¿no? Pero... Pero cañón, que si lo queréis ver. El mapa. Que la nueva unidad mínima ya no es el condado, sino que es la varonía. Luego están los condados, luego están los ducados, luego están los reinos y luego los imperios. Hay cinco unidades, pero jugaremos solo con condes, ¿vale? De conde para arriba. No podemos jugar con varones. Se ven las fronteras en el mapa geográfico. Joder, qué bonito se ve. Esto creo que es el norte de Marruecos. Creo que es Ladlast. Se ve precioso. Ahí está Españita. Mira. Ahí está la España, chicos. Se ven enseñándonos en la guerra, ¿no? Es como lo que más se ha visto. Terreno impasable. Ya no vamos a poder hacer megabatallas en la cima del Himalaya, chicos. Ya no podemos hacer esas cosas. Recordad también que ha cambiado todo el tema de los suministros. Va a ser como el Imperator Rómero. Que las tropas llevan suministros y tal. Va a ser muy importante donde luchemos. Va a haber muchos cuellos de botella. Va a haber sitios de los que no se puede escapar. O sea, hay que tener mucho cuidado con el terreno. Esto es el sur de España también, girado, creo. Supongo que el mapa será girable. Por cierto, no es un mapa globo, ¿vale? No es como que vayamos girando el globo. Como en Imperator Rómero va a ser un mapa horizontal. Estilo todos los juegos de Paradox excepto Imperator Rómero, ¿vale? Así que ese cambio que está por ahí. Bueno, ya veis que lo que mencionan en sí es muy poquita cosa, ¿eh? Si alguien quiere ver el vídeo más tranquilamente, lo dejo en la descripción también. La guerra cambia un montón de cosas. Básicamente, va a haber sistema de guerra. Ya no va a ser el que tener el ejército más grande y los mejores generales se acabó. No, ahora va a ser más complicado. Están las levas, ¿no? Que es el ejército general que reclutamos. Luego van a estar los hombres de armas, que van a ser como los séquitos. Pues ejército profesional que vayamos creando con edificios y reclutando, etc. Y aparte está el tema de los caballeros. Son unidades héroe, más o menos, que son nobles importantes de tu corte. O personajes importantes. Que les vas a dar la dignidad de caballero y van a poder combatir para mayor gloria, ¿no? Y luego cada ejército tiene una puntuación. El que más puntuación tiene, tiene un bonus de ventaja. Con lo cual hace más daño al ejército enemigo. Así que es importante todo esto, ¿vale? Y también va a haber armas de asedio. Vamos a ir desbloqueando más tropas con tecnología. Vamos a ir desbloqueando nuevas unidades, mejoras a las unidades, etc. O sea que es importante la tecnología también. Creo que en Crusader Kings 2 la tecnología más allá de alguna mejora numérica pequeña era poquita cosa. Así que bueno, más importante ahora en Crusader Kings 3. Va a haber unidades exclusivas también de las culturas. Que por cierto, mucha gente me entendió mal. Yo no dije que las repúblicas y los nómadas no iban a ser jugables. Sino que las repúblicas y los nómadas van a ser jugables. Pero no tienen mecánicas propias, ¿vale? No van a tener muchas mecánicas propias. Lo digo porque mucha gente se cree que no va a ser jugable en muchas cosas. Vas a poder jugar donde te salgan las narices como en cualquier juego de Paradox, salvo Crusader Kings 2. Eso lo han cambiado, ¿vale? Así que lo único que tenéis que tener en cuenta es eso. Que no todo va a tener mecánicas propias. Sí, eso. Que el sistema de combate es bastante más complejo que en CK2. La verdad es que es complejo en CK2. Creo que no hay complejidad alguna. Y eso. Todo el tema de los suministros, como decía, ¿no? Si te metes en un territorio enemigo con pocos suministros, se acaba recibiendo atrición. Y además has visto en Imperator que llegan a morirse las tropas, ¿eh? O sea que... Muchísimo cuidado con eso. Es que es fuerte. O sea, si lo haces sin cuidado, se te llegan a morir las tropas. Es... Es curioso. Lo que veo el mapa un poco vacío. O sea, ves los asentamientos, los templos, las villas, los castillos, los ves. Pero el resto se ve un poco vacío, tío. Ojalá se vean algunos edificios como las granjas y por ahí. Eso molaría un montonazo. Sería genial, tío, realmente. O que se vayan haciendo más grandes, ¿no? Bueno, y aquí ya nos hablarán de los edificios. Básicamente hay un montonazo de edificios a nivel de... De varonía y a nivel de condado. Y luego hay edificios exclusivos a nivel de ducado. Eso los puedes hacer si eres el duque. Este tipo es nuevo, por cierto. Oyeron un avión, esto nunca, ¿eh? Vale, todos los condados tienen una capital, que es el ducado. Donde puedes hacer edificios especiales. Hay varios edificios, pues eso. Tú construyes un edificio de asedio, por ejemplo, un taller. Y vas a tener un bonus ahí a... ¿Qué es eso del fondo? Que había como un signo. Lo que me raya son los colores de las banderas. Pongo que tendrán que ver con el escudo de la dinastía o algo así. Eso molaría porque el Juego de Tronos, en el momento en el que una dinastía tomaba el poder de un castillo, pues se hacen invernal y a los Bolton, cambiaban las banderas. Aunque técnicamente eran norteños, ¿no? Quieres decir, serían el mismo país, no habría un cambio de banderas, pero lo que se impone es la dinastía. Así que espero que las banderas que hundean en los castillos sean de la dinastía. Y no del país en sí, ¿sabéis? Del país. Porque tú llevas, en teoría, una dinastía en un país. No, en teoría. Llevas una dinastía. Y eso, el uso de consejeros, ¿no? El del mariscal a poner orden en una provincia. Recordad todo el tema del control y del desarrollo, ¿vale? Una provincia va a ir desarrollándose con el tiempo, como el nivel de civilización. Y más allá de eso, que va a haber también un sistema de control que implica, pues, el grado de dominio que tiene sobre ese territorio. Pero este tipo es del Rue. Rodríguez, creo que se llama Rodríguez del Rue, o algo así. Para que se llame Rodrigo del Ruste, o algo así, que sería como la españolización de su nombre. Y qué deciros de este tipo. Este tipo trabaja un imperador, ¿no? Al menos hasta el lanzamiento. Y bueno, como digo, salió un parche más. Un diario de desarrollo más. El 1 de Intriga. Salió hace nada. Pero bueno, lo habéis visto. Está por el canal. Os recomiendo echarle un vistazo. Que bueno, vais a llevaros más información que lo que puedan comentar en este vídeo. De todos modos, supongo que cuando hagan la actualización de diciembre, lo harán con 4 o 5 diarios de desarrollo y cogerán el de Intriga. Así que ya lo veremos en ese momento, ¿vale? Por cierto, esto es la parte que se juntaron 100 tíos en un castillo en Polonia a jugar al EU4. Vale, pues, bien guay. DDR Jake, tío. El gran traidor. Bueno, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Resumen de lo que hemos visto un poco en noviembre. Ya digo, falta un poco el quinto. Pero bueno, ya lo volveremos a ver por encima un poco en el siguiente vídeo. Nada más. Espero que os haya resultado de interés o de utilidad. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.